Estimado, buenos días. Al contrario, Priscila, Luis Alberto, un gusto estar aquí con ustedes, al contrario. Porque quisimos primero escucharte a ti. No hemos abordado el tema más que la nota con Jorge Cons. Platica, nos ha causado ruido de expectativa, todo lo nuevo, todo lo que venga ahí a mover un poco el tablero económico, que es la propuesta de un impuesto, incrementar el impuesto sobre la renta para crear. Nómina. Nómina, perdón. Oh, no los asustes. Sí, así, ¿no? Sobre nómina para crear infraestructura de seguridad en el Estado. Así es. Mira, primero, felicidades por la Feria Medioambiental, siempre aportando, Luis Alberto, y te felicito por esta nueva vertiente. Mira. El tema de la inseguridad es el tema más importante para los sonorenses. Todas las encuestas públicas hablan de que es el más importante para las empresas y las familias. El costo es dramáticamente alto. No solamente lo que invertimos. Según el índice de paz, estamos hablando que en Sonora nos cuesta 102 mil millones de pesos. 102 mil en pérdidas patrimoniales, en pérdidas y medidas que se toman en los hogares, en las empresas. Pero, además de eso, destruye la cohesión social. No se puede llevar una vida armónica. Está creciendo la violencia en nuestras familias, en nuestros barrios, y tenemos que corregirlo. Por eso tenemos que hacer algo. Por otro lado, Luis Alberto Priscila, tenemos un problema de que el presupuesto no aguanta. Ya vimos, pues, las peticiones, tanto de la Fiscalía como la Secretaría. Más o menos necesitan entre 1,500 y 2,000 millones de pesos adicionales. Y los necesitan para más policía. Los necesitan más para ministerios públicos. Los necesitan para seguir con el nuevo sistema de justicia penal. Los necesitamos para más jueces. Los necesitamos para tecnología. No es una intención nada más de incrementar. Sonora todavía tiene una brecha importante que cubrir. Desaportunadamente, el presupuesto regular no da para más, porque son muchas las necesidades. De ahí nace esta propuesta de proponer un incremento del impuesto sobre la nómina del 2 al 3 por ciento y que se vaya a un fideicomiso específico, no a la licuadora de gasto. Fideicomiso específico manejado por un órgano de gobierno compuesto por 17 miembros, 12 de ellos de la sociedad civil, y que las decisiones se tomen por dos terceras partes. ¿Quiénes serían los representantes de la sociedad? Serían representantes regionales para tener equilibrio. Serían representantes de las empresas que más aportan. Y serían gente de la sociedad que tiene capacidad, tiempo y compromiso con el tema de la seguridad. Se presentarían proyectos específicos y se aprobarían problemas específicos, soluciones específicas y cómo se pueden medir para garantizar que haya resultados. Tiene que ser socialmente rentable. ¿A qué tipo de recursos se quiere? ¿A qué tipo de gastos se requiere? Primero, queremos hacer el primer coneval de seguridad y justicia en el país. Es increíble. Hoy tenemos más información que nunca, pero nadie la analiza y no se convierte en una vertiente de mejora en la política pública de seguridad y justicia. Queremos un programa contra las adicciones. Se acabó el presupuesto público en prevención. No lo tenemos. Y es el tema de fondo. Tenemos que bajar la violencia en nuestras casas y tenemos que atacar el tema de las adicciones y tenemos que atacarla con fuerza. Por otro lado, necesitamos buscar esquemas para que promuevan más la legalidad. Un ejemplo, la gente de menores escasos es la que está siendo más azotada por la inseguridad. Le roban su tambo de gas, una bicicleta. Queremos evaluar la posibilidad de implementar un seguro de gastos de recuperación de enseres menores. De tal manera que si hacen la denuncia, automáticamente se habilita y se le repone el enser. Para tener la promoción de la denuncia, con eso poderla combatir y poder tener resultados mejores. Espero que la gente ya reciba justicia porque está hasta el gorro de que le sigan prometiendo que pronto lo recibirá. Queremos hacer, por ejemplo, un monitoreo de las redes sociales porque se está convirtiendo en un instrumento para causar miedo. Hay muchas noticias falsas con especialistas, así como el verificado.mx. Queremos crear el verificado Sonora Seguridad para desmentir todo eso y no nos hagan más daño. Queremos dignificar la vida de los policías. No podemos exigirles mejores resultados a los policías. Ellos no hacen una chamba. Ofrecen su vida para protegernos. No tienen seguro de vida. No tienen acceso al crédito. Lo primero es garantizar que todos tengan seguro de vida, que tengan acceso al crédito, que tengan mejores condiciones de trabajo dignas y que sean reconocidos por la sociedad. Hay malos policías, pero la gran mayoría son buenos. Queremos también meterle a temas de tecnología. Las agencias del Ministerio Público no solamente se requieren más, necesitan procesos mucho más eficientes con tecnología, herramientas modernas para que puedan tener su trabajo. Necesitamos, por ejemplo, meternos a nuevas tecnologías como el uso de drones para poder cuidar nuestras ciudades. No hay recursos para eso. Desafortunadamente, en los tres niveles de gobierno, vivimos uno de los momentos más complejos presupuestales. No es para nada sexy esta propuesta. Lo entendemos. Estamos haciendo contrapelo porque vivimos una situación complicada. Pero si no tomamos una decisión en este momento, si no hay una definición, y esto estamos haciendo en el sector privado, las cosas pueden empeorar. Y ahora sí, cuando llega la inseguridad, pregúntenle a la gente de Chihuahua, pregúntenle a la gente de La Laguna, pregúntenle a la gente de Monterrey cómo les ha ido y cuánto les ha costado. Queremos mandar el mensaje como sociedad y autoridad unida, ya que aquí en Sonora se acabó la fiesta y vamos a ponerle remedio. De ahí nace la propuesta. Perfeccionable, todo es perfeccionable. Pero el fondo de esto es meterle recursos adicionales con destino específico, que además, Luis Alberto Priscila, se evalúe cada dos años sus resultados para ver si continúa o si a ver si se quita. Porque no queremos que sea permanente, que sea atado a los resultados. Oye, ¿quién sería el impacto, los impactados? ¿Las empresas? No, no, no. Las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno van a proponer proyectos y eventualmente la sociedad civil. Pero prefiero el impuesto. Ah, sí, por supuesto. Aquí lo pagan las empresas, no lo paga el trabajador. Las empresas están asumiendo este compromiso. ¿Cuánto le aportaría en promedio cada empresa? Híjole, eso es que es muy variado. Yo te podría decir que las industrias que más aportan, es la industria maquiladora que está a favor de este impuesto. Están los mineros, entre ellos dos están entre el 30 y 35% del total. Hay grupos agricultores muy fuertes que también están apoyando esta propuesta, que son los que hacen. Ahora, se están discutiendo en el Congreso varios esquemas. Uno de ellos, por ejemplo, es la posibilidad de exentar a las empresas de menor número de trabajadores. Me parece sensato, pues hay que ayudar a los más pequeños, ¿no? Estamos buscando esquemas, pero lo que queremos poner en el centro del debate es cómo juntos, sociedad y gobierno, podemos hacer frente para mejorar la seguridad de este Estado, porque eso nos conviene a todos. En este momento, puede ser una buena noticia. Se piensa, de acuerdo a los datos que han dado la Secretaría de Hacienda, estamos hablando entre 500 y 600 millones de pesos al año, salvo que hagan estas exenciones, estos ajustes, ¿no? Marco, este sistema ya se aplica en otros estados de la República Mexicana. Qué buena pregunta. Fíjate que salimos a hacer el trabajo. Platicamos con el secretario Durazo y él nos recomendó que revisáramos la experiencia de La Laguna y de Monterrey, que han sido las más exitosas. Además, todos los casos, el caso de Monterrey, Fechac, que es uno de los más reconocidos, que tiene más de 20 años funcionando bastante bien. El caso de La Laguna, que además eran dos estados que tuvieron que por ser de acuerdo con municipios conurbados. Y el caso de Monterrey, todos funcionaron bajo el mismo esquema de un fideicomiso. El caso de Yucatán, que recientemente se acaba de lanzar y que es un paradigma en términos de seguridad, es exactamente lo mismo. Son fideicomisos para uso específico a través de la aportación del impuesto sobre la nómina del 2 al 3%. ¿Desde cuándo operan, por ejemplo? Fechac tiene 23, 24 años funcionando. El caso de La Laguna tiene como unos 6, 7 años funcionando. El caso de Monterrey creo que tiene unas más o menos por el mismo tiempo. Y el caso de Yucatán fue este año que lo pusieron a chambear. Están también promoviéndolo en Baja California. De hecho, el secretario Durazo nos dijo que podría ser eventualmente tomado como una buena práctica que se llevaría al Consejo Nacional de Seguridad para que lo adaptaran a otros estados. ¿Lo apoyó Durazo? Sí, totalmente. Es que lo que hicimos la tarea, nos sentamos con todos para ponernos de acuerdo porque no íbamos a proponer algo que no tuviera el acuerdo. Nos sentamos con la gobernadora. Ahí estuvo de acuerdo que dos terceras partes del órgano de gobierno eran totalmente la sociedad civil, ¿eh? Estuvo de acuerdo en que este destino era específico. ¿Pero qué es la sociedad? Digo, porque eso es muy importante. ¿No lo va a administrar entonces el Estado? No, 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 no. Es una propuesta. No, no, no. Porque si es tan del gobierno... No, 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 no. Perdón, pero la burra no era arisca, ¿no? Sí, digo. Pero no. Este recurso lo recauda el Estado porque es la forma más sencilla. De otra forma, no tenemos infraestructura para hacerlo. Y automáticamente se va al fideicomiso. Se forma un fideicomiso específico, ¿no? Y es público-privado. Y además está considerado que además de las instancias fiscales estatales, se contrate una instancia tercera acreditada para que haga una fiscalización adicional. Tenemos que garantizar que este dinero se utilice escrupulosamente y rinda los resultados para los cuales se está destinando este recurso. ¿Y va a ser en contratación de más MPs, equipamiento, o específicamente en qué rubro se va a destinar este recurso? Mira, hay toda una serie de prioridades. Una que nos planteó el secretario Duracio, que tiene mucha razón, es la depuración de las policías municipales. Las policías municipales en número son los más grandes en elementos. Son casi cinco a uno si sumamos estatales y Guardia Nacional. Ahí se calcula que puede haber problemas entre el 20 y el 30% de gente que no ha pasado los sistemas de control de confianza o que están vinculadas. Pero no tienen recursos. No tienen recursos el municipio, no tienen recursos el Estado y no tienen recursos la Federación. Pues puede ser que una de las primeras prioridades sería meterle a este tema para depurar, pero siempre y cuando haya un buen programa de fondo y de compromisos de todas las instancias de gobierno, de que vamos a cambiarlos por buenos policías. Pues, ¿estaremos entonces al pendiente? ¿Esto tendría que pasar por el Congreso? Sí, claro. Se tiene que debatir y se tiene que perfeccionar en el Congreso. En el Congreso. ¿Algo más que no te habíamos preguntado? Yo creo que es algo muy importante. Es un momento crucial para el Estado. ¿Qué le dices a la gente o al empresario? Digo, porque ahorita voy con Oscar Cerrato y Arendt Murrieta, que diga, ¿pero por qué tengo que dar más dinero? Mira, es un momento crucial. ¿Es el momento de decidir si queremos fortalecer nuestra capacidad institucional para enfrentar el crimen organizado, que nos está golpeando muy fuerte, no solamente a Sonora, sino en el mundo entero? ¿O es el momento que nos asumimos la posibilidad de que nos empiecen a cobrar piso? ¿Es pagar impuestos y fortalecer? ¿O perder el control y que las cosas se pongan feas? Creo que es un llamado a tiempo. Lo han vivido otros estados. Por favor, tomemos conciencia. Todo se puede perfeccionar. A quienes lo critican, hacemos un llamado muy respetuoso de que sumemos cómo hacerlo mejor. Tenemos que resolver el tema de fondo de la seguridad. ¿Cómo la resolvemos? Porque podríamos estar afuera nomás criticando y exigiendo. Tenemos que involucrarnos. El tema de la seguridad y la justicia es un tema del gobierno, pero también de la sociedad. Y aquí estamos haciendo una propuesta desde la sociedad porque queremos mandar un mensaje de unidad en este tema, que no se partidice, que no se politice, que encontremos lo mejor para la seguridad y la tranquilidad de los sonorenses. Perfecto. Pues ahí está la propuesta. Gracias, Marco Paz. Seguiremos escuchando. Volvemos con lo que dice Oscar Serrato, especialista en temas financieros, y el exprocurador Abel Murrieta también al respecto. Rumbo a la feria ambiental, hoy a las 5 del parque.